Escogido Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escogido en Cristo estoy, nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y voy ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios. Me escogió para la alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escogido en Cristo estoy, nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio, sello que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escogido en Cristo estoy, nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y voy ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios. Escogido en Jesús. Gracias.